Música Durante el encuentro estatal de escoltas de bandera y bandas de guerra COVAES 2013, que se realizó en el plantel 46 de San Pedro Navolato, el COVAES 26 de Culiacán obtuvo el primer lugar en la modalidad de banda de guerra, y el plantel 69 de Tamazula Guasave ganó el primer lugar en escoltas. Así como también el segundo y tercer lugar en escoltas fue para el COVAES 27 y 35, y en bandas de guerra el COVAES 42 obtuvo el segundo sitio y el plantel 47 el tercer lugar. Los estudiantes ganadores de los tres primeros lugares obtuvieron reconocimientos y trofeos y festejaron con júbilo y emoción sus premios. El objetivo de este evento es reforzar la identidad cívica entre los jóvenes bachilleres. Música 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 Música